En la industria del cine mexicano existen muchas actrices que se destacan por su talento pero también por su valentía y belleza frente a la cámara, una de ellas es Elvira Quintana, quien a pesar de su origen hispano tuvo una gran victoria en la Guerra de México en su apogeo. La joven Elvira Quintana llegó a México siendo una niña, escapando de la guerra civil en su país, tras el asesinato de su padre, y en 1940 se radicó en la Ciudad de México con su familia. Desde temprana edad, Elvira se sintió atraída por el mundo del arte por lo que decidió estudiar actuación en la Academia del Sindicato Nacional de Actores e inició su carrera profesional a los 19 años. Algunas de sus películas más reconocidas fueron El anillo de los tigres del y El inmortal bolero, que en 1958 la llevó al reconocimiento nacional y a partir de la cual comenzó a saltar a la fama como una de las mujeres más famosas del mundo más bellas del cine mexicano. . Tiene el look más sexy del cine mexicano. Con una apariencia encantadora, considerada una de las personas más bellas de la pantalla grande mexicana, Elvira Quintana es considerada una excelente actriz con la capacidad de transmitir emociones a través de la actuación y la expresión visual, talento que le viene con un talento sobresaliente. . Si bien hubo un momento en que su belleza se bastaba a sí misma y la ayudaba a conseguir excelentes papeles en el cine, lo cierto es que Quintana cada vez quiere colocarse en el ojo público como una belleza y, sobre todo, fue así como comenzó a tener una obsesión por la vanidad. . Durante esos años comenzaron a introducirse los procedimientos de cirugía plástica y durante un tiempo Elvira optó por usar solo inyecciones de silicona, pues en esos años se ofrecía en forma líquida en lugar de en envases líquidos como lo es hoy. . Hubo una muerte trágica. Esta famosa mujer se inyectó en sus piernas, senos y otras partes que deseaba aumentar. Sin embargo, llegó un momento en que su cuerpo no aguantó más ya que estos procesos apenas iban creciendo y completaban muy poca información sobre efectos secundarios. A los 31 años, la famosa comenzó a tener problemas en los riñones y el páncreas, luego fue hospitalizada para diálisis y aunque su salud mejoró temporalmente, lo cierto es que Elvira Quintana fue nuevamente hospitalizada y médica. Era una vez que no podían hacer mucho por ella. Su muerte se anunciaba como inminente ya que su famoso riñón había quedado completamente dañado, y el 8 de agosto de 1968 Elvira Quintana moría a los 33 años de un derrame cerebral.